Continuamos con este recuento de todo lo sucedido en cuanto a cultura en este año 2014 y ahora vamos a presentarle una sección a la cual yo le tengo mucho cariño que es la entrevista ya que he tenido la oportunidad de realizar diversas entrevistas a personajes tanto locales y nacionales también que han visitado nuestro estado aportando sus conocimientos y siendo generosos con su arte Así es Mariel, definitivamente agradecemos ese esfuerzo que realizaste para Yo Soy Campeche y algunos nombres que podemos mencionar son de Susana Alexander, la maestra María Elena Mendiola, directora de la USCAM Luisa Huerta que estuvo también visitando nuestro estado y bueno ahora en nuestro recuento anual, recordando Mariel, retomamos en esta escena de los grandes muertos rescatamos la entrevista de Luis de Tavira, institución del teatro en México quien nos compartió como bien comenta sus enseñanzas, experiencias, trayectoria y su visión acerca de esta gran obra escrita por Luisa Josefina Hernández y también su visión del teatro en la actualidad Bienvenidos a la entrevista, mi nombre es Mariel Amaya nos encontramos con el maestro, director de teatro Luis de Tavira que se encuentra en nuestro estado, en San Francisco de Campeche por dos motivos importantes que a continuación estaremos platicando al respecto pero antes y ya sin más preámbulo, lo presento con muchísimo gusto Bienvenido a Campeche, maestro Muchísimas gracias por su hospitalidad y muy contento de estar aquí en esta maravillosa ciudad de Campeche Maestro, director artístico de la Compañía Nacional de Teatro desde el 2008 ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué retos le ha significado estar al frente de esta gran familia? Pues es un proyecto de mayor estima y momento un proyecto decisivo que está ya en una franca etapa de realización y de consolidación Un poco de lo que se ha tratado es de rescatar lo que originalmente quiso ser siempre la Compañía Nacional de Teatro y volver realidad lo que dice su nombre Es decir, es un elenco estable, una comunidad artística El teatro es un arte colectivo, el instrumento del teatro es el elenco No los artistas separados, sino la comunidad creadora Esto supone una estabilidad sin la cual es imposible avanzar, progresar, superar y llegar a las más ambiciosas metas del quehacer artístico Esta es una compañía que tiene un repertorio plural, abierto y diverso porque tiene como finalidad la formación del espectador El espectador del teatro debe ser formado, no lo podemos suponer Es un sujeto que se forma Como sucede con el lector El lector no es simplemente aquel que sabe leer Es el que entra en el ejercicio sostenido de la lectura y se gana el privilegio de su disfrute Y entonces puede leer a Tolstoy, puede leer a Edgar Allan Poe puede leer a Juan Rulfo, puede leer a García Márquez y se sostiene en un diálogo permanente como decía Quevedo, con las grandes almas que la muerte ausenta Nuestro repertorio tiene tres líneas fundamentales El patrimonio universal del teatro porque nuestro espectador tiene derecho a conocer la riqueza que le pertenece en el patrimonio universal que iría desde Esquilo hasta Pinter Las grandes piezas de la tradición que una compañía como la Compañía Nacional tiene que ser capaz de ofrecer articulado en ese discurso Pero también la verificación de la mejor dramaturgia nacional porque es la Compañía Nacional por lo tanto montar las mejores obras de la dramaturgia propia es también su tarea que entran en interlocución con la mejor dramaturgia del mundo y de la historia pero también tiene que ofrecer la emergencia de las nuevas teatralidades estar al día en la búsqueda del teatro y entonces también tiene que experimentar y tiene que proponer nuevas formas De manera que el repertorio está integrado por obras de la tradición del patrimonio universal por obras mexicanas como por obras de amplia renovación Todo eso ofrece un repertorio que no se agota en esas temporadas que son de cada vez menos funciones y luego hay que empezar desde cero sino que las obras que monta permanecen en el repertorio Pueden reprogramarse en diversas temporadas y pueden salir de gira y recorrer al país porque la aspiración a ser una compañía que sea realmente nacional aspira a que los mexicanos la sientan propia estamos aquí en Campeche con la esperanza de que los campechanos sientan que esta compañía les es propia es suya porque el teatro es el arte de la persona persona es una palabra que viene del teatro gracias al teatro los seres humanos nos concebimos personas y entablamos relaciones de personas el arte del teatro y de la dramaturgia es el arte de la creación del personaje de la catarsis del espectador con el personaje para encontrarse como persona y saberse sujeto de la libertad y por lo tanto responsable de sus actos el teatro el teatro es un arte vivo que requiere la comparecencia viva del actor y el espectador en el aquí y ahora de la representación no puede ser intermediado no puede hacerse por internet no puede hacerse por teléfono no puede hacerse por televisión requiere como esas cosas fundamentales de la vida la comparecencia física de la persona es el arte de la presencia en el aquí y ahora como las cosas que importan cuando el médico sabe que algo es importante no lo puede resolver por teléfono le dice al sujeto tengo que verte en persona cuando el amor es el amor tiene que comparecer en la presencia de los amantes y de sus cuerpos no se puede hacer por teléfono el teatro no soporta la intermediación es directo requiere la comparecencia física la experiencia del teatro es intensa y duradera la de los medios no llega no alcanza ni dura hasta el próximo semáforo se desvanece porque es el consumo de eventos que confunden que alienan que nos tienen en una sociedad sonámbula alienada mecanizada la tarea del teatro es construir la conciencia porque la conciencia es el sujeto de la libertad maestro muchísimas gracias desafortunadamente el tiempo en televisión es muy corto yo quisiera seguir platicando y con base a sus respuestas poder hacerle muchísimas más preguntas porque es muy interesante poder escucharlo y como esponjita yo absorber todo lo que usted me está diciendo y también hay en casita comenzar la plática arrancarla detonarla y quedarnos con la impresión de que nos falta muchísimo tiempo para seguir pensando reflexionando entre otras cosas sobre ese privilegio de la vida que se llama el teatro y que nuestros conciudadanos fraternos de Campeche tendrán oportunidad estos días de ver en el escenario de ese prodigioso teatro que es el teatro toro de Campeche muchas gracias por la entrevista por su tiempo le dejamos para que para que vaya al teatro cumplir con pues con esta tarea tan hermosa por llamarle de alguna manera que es la dirección escénica la dirección artística del teatro gracias por estar aquí con nosotros y ojalá vengan muchas más ocasiones a impartir más talleres que ya no pudimos hablar del taller pero el maestro estuvo aquí también en el centro cultural del claustro impartiendo un importante taller a todos es taller más avanzado no es un nivel básico sino es más bien para personas que ya han desarrollado personas que se dedican profesionalmente a la acción del teatro para tener el privilegio de unos cuantos días para reflexionar juntos y conversar juntos sobre lo que es nuestra pasión de vida gracias muy buenas tardes y hasta aquí hasta aquí hoy la entrevista el maestro Luis de Tavira nos vemos en la próxima emisión pero además quédense aquí en yo soy Campeche porque tenemos mucha más información después del corte pues ahí tuvimos esta entrevista con Luis de Tavira en la sección la entrevista precisamente pero vamos a continuar con este recuento y en este año este programa le ha compartido información cultural que se genera en Campeche pero también abrió su espacio para ofrecer alternativas de esparcimiento a que nos vinculan a nuestro patrimonio intangible es por eso María y que en este recuento anual rescatamos el espectáculo que realiza el tranvía de la ciudad llamado Las Leyendas de Nuestra Ciudad precisamente les invito a conocer esta interesante propuesta Opciones para los que nos quedamos en casa estas vacaciones conocer nuestra ciudad y es que en este periodo vacacional la capital de Campeche ofrece servicios turísticos que nos permiten acercarnos a nuestro patrimonio tangible e intangible de manera diferente este es el caso de los tranvías de la ciudad conocidos por todos como el tranvía el guapo y el super guapo que tienen como objetivo promover nuestra riqueza cultural a través de recorridos por diferentes puntos de la ciudad en esta ocasión el paseo de los tranvías turísticos nos ofrece un paseo donde se narran las leyendas de nuestra ciudad pero dejemos que sus protagonistas Doña Luisa y Don Daniel nos platiquen Bueno tenemos un recorrido en el que se cuentan leyendas de manera anecdótica y los vamos platicando de manera que parezca un suceso que ocurre en el momento en tiempo real Pues este recorrido de leyendas nace desde hace muchos años atrás la licenciada Beatriz Mena encargada de la gerente de los tranvías tenía esta idea este proyecto desde hace muchos años que no se podía haber hecho porque no había encontrado los personajes las personas adecuadas para efectuar este trabajo tuvimos nosotros la oportunidad Doña Luisa y un servidor hablamos con ella ella nos comentó acerca del recorrido de leyendas y pues decidimos nos pareció fabuloso el tema este porque aquí en Campeche no hay un recorrido de leyendas de la manera que lo hacemos nosotros salimos desde el parque principal y nos dirigimos al malecón de Campeche y en el todo el trayecto vamos contando las leyendas hasta llegar al fuerte de San Miguel estamos ahí unos 10 minutos más o menos y luego retornamos por el malecón pasando por la iglesia de San Román y posteriormente de nuevo al parque claro que sí amigos los invitamos para que vean el recorrido de leyendas de Campeche aquí en el tranvía de la ciudad pues los invitamos porque se van a divertir van a escuchar muchas leyendas historias de piratas y están cordialmente invitados para que vengan al tranvía y disfruten de este recorrido les va a gustar un paseo colmado de sorpresas y de la gran interpretación de Doña Luisa y Don Daniel quienes nos transportan hasta los tiempos de la Villa de Campeche y dentro de las vivencias que se encuentran en los recorridos por nuestra ciudad coincidimos en el paseo de las leyendas del tranvía con la escritora Margarita Robleda quien nos comparte sus impresiones sobre su visita a Campeche entonces estoy muy contenta disfrutando lo que me están presentando estoy subiendo a mi Facebook lo puedes encontrar en Margarita Robleda y bueno la preparación que me hizo la Secretaría de Turismo es que no solamente la gastronomía sino que el venir en este recorrido para verlo yo pensé que nos iban a decir y esta casa fue esto y esta casa pero nada que nos encontramos con Doña Luisa y con Don Daniel estos excelentes actores que nos están metiendo en el mundo de la magia y de la palabra el placer de escuchar la palabra bien dicha que nos están contando estas narrando estas leyendas y que estamos conociendo la ciudad a través de las leyendas a través de la historia Campeche es una caja de sorpresas eso he estado subiendo al Face cada vez me asombra más vengo y vengo porque déjenme decirles que yo conozco los 11 municipios yo he estado hasta en José Fortís de Domingos o sea 100 kilómetros de Xpujil o sea conozco Campeche he recorrido más de 150 secundarias bachilleratos si tú me estás escuchando te acuerdas cuando fui a tu secundaria te acuerdas que hasta rapié para ti me pongo las pilas y abro los ojos no dejo que me engañan los vatos a su antojo por medio de la radio y la televisión me quieren convencer que yo sea del montón y yo no soy del montón fíjate yo soy especial yo no con cualquiera yo cuando quiera si es que quiero con quien quiera y eso es Campeche yo quisiera hacer un espejo muy limpio para que vean ustedes que hermoso es Campeche a través de mis ojos amorosos y bueno yo estoy aquí con mis sobrinos traigo a mis sobrinos dos generaciones de sobrinos para que se disfruten esta caja de sorpresas maravillosa que es Campeche no queda más que invitarlos a conocer nuestras leyendas a través de un recorrido por el tranvía y bueno también es importante reconocer los espectáculos muy interesantes que tuvimos durante la edición 2014 del Festival Internacional del Centro Histórico aquí en Campeche que renovándose cada año este año trajo muchas sorpresas así es Araceli en esta décimo octava edición el Fitch trajo música trajo danza trajo teatro y bueno en música les podemos recordar la participación de Claudia Sierra con la banda de música del gobierno del estado también el Magno Concierto Navideño de Carlos Marín también por otra parte a Javier Hernández con la Marín Belperegonero y a Irving Lara por ejemplo también la presentación del cantante internacional Ricky Martin en el estadio Nelson Barrera Romellón por ejemplo en Danza Mariel la compañía de danza contemporánea del gobierno de Yucatán con el tiempo de las orejas largas el IndyFed bueno muchos eventos culturales que nos dieron la sorpresa este año en el Fitch durante varios días del 8 al 21 de diciembre tuvo lugar aquí en la capital y en los municipios el Festival Internacional del Centro Histórico esperemos el del próximo año así es con muchas ansias pero bueno ya llegamos al final de Yo Soy Campeche agradecemos por supuesto su sintonía y que esté con nosotros y que haya estado con nosotros en este recuento del 2014 y sobre todo durante todo el año al público que sigue Yo Soy Campeche a todas las personas que lo hacen posible instituciones públicas y privadas muchas gracias esto fue todo por el día de hoy y también por este año nos vemos en el 2015 gracias a Leito Méndez y a Abril Ortega por su colaboración en vestuario y maquillaje y peinado también buenas noches chau 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 chau